De 20 a 400 salarios mínimos dependiendo de la gravedad del caso serán las sanciones a las que podrán ser acreedores los proveedores de bienes, productos y prestadores de servicios que incumplan con la ley federal de protección al consumidor durante la temporada de verano. Estamos hablando de que de enero a marzo es obligatorio y volvemos a entrar de julio a septiembre de manera obligatoria en los periodos en los que no es el tiempo de calibración, obviamente todas las básculas que no se encuentren calibradas entrarán a una sanción. Anareli Cardiñanos Flores, encargada de la unidad de servicios de la Procuraduría en Chetumal, detalló que el programa de verificación con respecto a las vacaciones de verano empezó el pasado 22 de junio y concluyó el 19 de agosto de 2018 vigilando que los proveedores de bienes, productos y prestadores de servicios cumplan con la ley federal de protección al consumidor durante la temporada de verano. Las sanciones van desde los 20 salarios mínimos hasta los 400 salarios. Ahorita estamos en operativo de revisión. Explicó que entre la vigilancia y los exhortos a los proveedores se basan en el cumplimiento de la exhibición de precios y tarifas, el respeto de las mismas, la entrega de comprobantes, el cumplimiento de la oferta y otras garantías. Para Notivision, José Palma.